Dijo el muchacho a la moza Desde el comienzo te vi Dijo el muchacho a la moza Desde el comienzo te vi En el sueño, en la vigilia Como un jazmín del país En el sueño, en la vigilia Como un jazmín del país Perfume de la alta noche Pequeña flor con telada En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada Yo me voy con aparicio Sé que otra divisa la habrán Yo me voy con aparicio Sé que otra divisa la habrán Tus manos y llevarán Los varones de esta casa Tus manos y llevarán Los varones de esta casa Solo una cosa podría Detenerme una palabra Di que me quedé y me quedo Todas mi hijos El país Muchacha Ella lo miró a los ojos Pero no le dijo nada Ella lo miró a los ojos Pero no le dijo nada Y nada dijo después Cuando cayó con Saravia Y nada dijo después Cuando cayó con Saravia Perfume de la alta noche En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada Y en mi corazón guardada Vialof